Lo escuché decir que dice currito, currito Currito A ver, a ver si se viene A ver si se viene Aquí está la nube, está saliendo del túnel Aquí llegamos ya ¡Vamos! ¡Hey! ¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Yo me encuentro muy bien El día de hoy vamos a hacer un video De el Salto Durango a Mazatlán, Sinaloa Los que vieron el video anterior Pues hicimos el trayecto de Mazatlán acá a Durango Por la Libre Y pues saben que nos vamos a regresar Por la autopista de aquí del Salto a Mazatlán El video anterior Si no lo vieron los invito a verlo Se los dejo aquí en la descripción También se los voy a dejar aquí arribita en la pantalla Para que vayan Hay unos paisajes asombrosos Por toda la sierra, el espinazo del diablo famoso Pues bueno, se los recomiendo bastante La verdad es que va a ser muy agradable De la vista ese video Y pues ahora vamos a hacer otro regreso Vamos a regresarnos Pero ahora va a ser por la autopista Que también tiene muy bonitos paisajes Y la carretera pues es Muy bonita porque hay muchos túneles Y muchos puentes Y está el puente a Tirantó a Balbuarte Entonces pues acompáñenos Vamos a grabar el trayecto Hasta Mazatlán Estamos ya Aquí estamos ya en el Salto Donde va a estar la decisión Para ir hacia Durango Seguir hacia Durango por la Libre O ya regresar a Mazatlán Entonces nos vamos a regresar ya a Mazatlán Son las 4 días Vamos a ponerle el trip Ahí güey, le di los baches Vámonos Donde traerlo ahí que decía Mazatlán 143 kilómetros Entonces Debe ser poquito Para llegar Vámonos Vamos a llegar a unas borritas Que están ahí por la autopista Para comer Que ya comimos pero A probarlas Y si no vamos a pedir para llevar Pero de todas formas voy a pedir para llevar para mis muchachas Para que las prueben No pudieron venir porque yo pensaba que era muy peligroso Pero yo creo que si las voy a traer En un fin de semana más o dos Para que se pasen un ratito Se siguen viendo los paisajes boscosos Por un buen tiempo Hasta que Nos bajemos de las nubes Literalmente A veces que nos bajemos de las nubes Ya se va a empezar a ver Pues el solecito Se va a empezar a apreciar mejor el paisaje Pero ahorita está Muy lluvioso Tenemos como unos 50 kilómetros Que ha estado lloviendo Veníamos por la Libra Y por la autopista también Entonces Hasta nos alcanza a ver muy bien los paisajes Pero nuevamente Les comento El video que hicimos por la Libra Se va a alcanzar perfectamente Porque mucho tramo No nos No nos tocó lloviendo Venimos ya A pasar al primer túnel Hay un túnel Que se llama el Sinaloense Que es el más largo Son como dos kilómetros Pero son un montón de túneles Como que no están prendidas las luces O no lo pusieron Pero seguimos entre las nubes Y ven La nubecita aquí arriba de nosotros Y ac plana Esa es el más complejito Que se hace Aseguró Ha Ya andábamos arriba hace rato en la libre Viene ya la primer caseta 29 kilómetros después de que pusimos el trip A ver cuánto cuesta Creo que son dos casetas en mano O tres Acá no hay rampa de frenado Modela su velocidad Y no vienen los precios No vienen los precios Y a ver 325 costó Más cabañita Del otro lado están los amiguitos Mejiquillo Mejiquillo Me olvido Que empiezan con la M Es la misma temática La confundo Por otro Más cabañita Y luego, luego está el otro Que ese sí tiene las luces prendidas Fíjense por qué Las otras no, a lo mejor porque están muy chiquitas Están fundidas Uy, que siempre está prendida Están todas fundidas Ah, sí, la tira Están fundidas Así que nada más, qué bonito se ve Qué bueno que dejó llover para que puedan apreciar Mejor aquí El camino Más si Si le hace falta mantenimiento Porque hay uno que otros baches son por ahí Me alcanzaron a ver Son validos, wey Ya perdí la cuenta A estas gorritas Además que llegamos, me a ver ¿A cuáles llegan ustedes? A los que sean, wey Ay, chaval mía, wey Ah, sí Ahora llegamos a los de chavarritos Para que pida otra gordita de masaca, Johnny Una vez Ha, 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 ha Ha, 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 ha Este es el túnel se va arriba A la longitud 300 metros Se enciende la luz Está apagado completamente Este Se ve más oscuro Aquí En lo real Que con la cámara El puente zona ese Qué bonitos Se dan allá los Los llanos aquellos Una cabañita Y también Esta es la 40 de Aquí está la gordita Aquí vamos a llegar Aquí vamos a llegar Hay gordita Hay muchos, mía Como unos 10 ¿A cuáles? ¿A cuáles? Aquí es muy adecuado Una De ahí Me da un pedú Yo no me acuerdo Cuando le llegué Pero sí llegué Llega este también Se vende pan de rancho Ahí se llega Baño, cinco pesos Gorditas 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 Les ofrece Gorditas Que hace ahí Sincronizadas El perico El periquillo ese Rascándose a los piojos Qué bueno Llega las gorditas Ahí está el currito Currito La escuché decir Que decía currito 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 A ver A ver si se viene A ver si se vino Qué confianzudo es usted Mi amigo Qué onda Cómo ven Si se vino Yo pensé que me iba a poner Un picotazo Pero no Currito Cómo ven el periquito este Aquí estamos ya Este firula Ahí se ve muy Muy grave Pensé que no Tiene la mordida Esto solo vino Un restaurante De gorditas Aquí hacen Frilla sal Pura Pura lámina Pura lámina Ahora nos pedimos Unas gorditas Y un Un café De boya Vamos a sentarnos Ahorita Para que nos lo sirvan Ya pusimos El perico Ahí Se vino volando Para acá A agarrar la Una tapa A Julio le da miedo A Julio también No me quedan agarradas Esta es la tapa A Julio Esta es la tapa A Julio Estábamos tranquilos Y me robó la cuchara Del café Del café El perico De la huequita No me la sé Que se la coma Bueno Que va contigo No Perico Sécate Para con el Johnny Esto es la de arriba Eso Déjame comer Te va a agarrar Mira Te está agarrando Fue una enchilada Nomás Ya lo puse Tres veces Ahí en su casa Y se viene Otra vez Pedí la cuchara Para que te diviertas Ya vamos Mira Estas son las gorditas Están muy delgaditas Aquí Ya salimos De las gorditas Y ya nos vamos Vamos agarrando El camino Otra vez Vamos en esto Que chula Entonces para allá No había visto Está bien Un campito De golf Ahí Vámonos 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 Pendiente Descendente Ahí se ven Las nubecitas Inician En tres kilómetros Aquí están Las nubes Vámonos Vámonos Cuántos cerros Se fuimos A salir Donde no hay cerro Donde no hay cerro Ante el puente Ya la traía Pintadita La línea Esta es la nube Mira La pie de carretera Sí Vámonos 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 Zona de túneles Próximos 48 kilómetros Si hay letrero Qué bonito me gusta Cómo se ven los tonelcitos Ah, miren nomás Miren, miren nomás Qué visto Una cascadita por ahí Pero miren esto Bellas vistas que nos regala la sierra Allá este es súper hondo Y todavía más hondo Vean nomás Está bien aquí para hacer la miniatura del video Pero No, la miniatura la vamos a hacer en el En el baluarte En el puente tirantado Armamos La carcadita De tejas con razón Mediendo carril Aquí está la nube Saliendo del túnel Está fe a la vista, Joni Sarcasmo, muchachos Esto sí está apagado Sincronización De tejas con razón Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo lo ven? Está grandísimo. La verdad es que está altísimo ya. Está muy, muy alto. No se alcanza a pesar tanto las dimensiones aquí, pero sí está demasiado alto. ¿Cómo ven? Se parece a Matuta Remus A ver, grabala ahí, Julio Estos son sinaloenses Creo que si No se muerda No vale No y no No se imponente No se muerda entonces se ve el montaario no, no, ahí se ve el uno otro se ve negro, negro creo que 3 kilómetros creo que mide el otro no, 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 no no, 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 no no, no está muy barato que vendría en 2 gramos que es como 700 pesos por lo menos 600 y febrero los puentecitos en tirantaga más chiquitos y hasta ya creo que es el sinopense bueno ya de ahorita que sale el sinopense vamos a grabarlo vamos a ir grabando hasta que sale en el puentecito en el tunelcito más bien esta es una nueva carrera 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 esta es una carrera Vamos a ver ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Esto es como otro El Kiki en inglés poniendo los estados ¿Dónde? El Kiki loco, en inglés poniendo los estados ¿Qué vamos a hacer el Kiki? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo sienten? ¿Se sienten de pasajeros? Julio viene grabando Aquí al lado Para que se sientan que vienen aquí con nosotros De pasajeros virtuales Que andan disfrutando el camino también El Kiki Es iluminadito esta este Ya le cambiaron las luces Es la luz amarilla Esta otra zona amarilla Esta es la direccional, las intermitentes Este es el bueno Unile de Sinaloense 2.7 km Este es el más largo de todo Aquí si se va la luz Y se acaba de oscuro completamente Están sabiendo un lejos la luz deseada Es la oscura esto Y ahí para, 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 si se las haría ¿Dónde sale? Tiene un tóner A un lado también Pero cabe un carro Están paradas Una emergencia Bueno ¿Cómo? Ahí se está Tiene una salida de emergencia Sí, como salida de emergencia ¿Dónde sale? ¿Pal cerro? De la punta también Ah, tiene otro tunel Sí, tiene un tunelcito chiquito a un lado Que sale igual a la punta Para llegar a la otra punta Para llegar a la otra punta ¿Esto queda para personas? ¿Para un carro entonces? Puede para personas Pero si queda un carro Puede para personas Pero si queda un carro Por acá ganas toda la vaina Caramba No tardamos menos más de un minuto En recorrer el Tuve tuve Y acá hay hasta el lado de la nube A la avenida Pendiente prolongada El próximo 25 kilómetros Ah, cabrón Esta sí se ha metido la nube Toda la neblina No se ve nada No se ve nada No, 50 metros adelante no nada No se ve nada No se ve nada Descubr En águil No se ve nada A la luna A la aparición Solo no messó Super Toma ¿Cómo se ve? Nada, nada, nada El teléfono sí se ve No es CineMovius Ya vamos más para allá que para acá Está el puente de Chirimo de Vivo Ahora sí, ya no sé El celular se ve más que aquí ¿Por qué será? ¿Está en verdad? No es para ver lo mismo Ahí se ve el trailer Ya vamos de cómo me llempla la mano Está bien Está bien Ya soltó al aguacero gente Está macizo La cámara no está de nada Miren el tulecito así No hay que salir a ver cómo está Aquí no está lloviendo El otro lado del cerro sí está más fuerte Llegamos 93 kilómetros Ya están como 60 kilómetros La cámara no estáje Está bien Ya tuvo el lugulón Antes de sacarse la mano Para que te ponga un cabón La cámara no está Para que te ponga una bañadona hasta el pelo te tumbó de lo fuerte que vino el agua está peligroso este puede ser acuaplante que llovía un tapón que está empezando a caer está arcavando más sin agua para el maquín de la alba que bueno que no venimos por la autopista ahora es más por la línea y más por la línea creo que nos gusta creo que nos gusta la línea ya se ve, ya se ve como vamos bajando ya se ve otro tipo de vegetación y ya se alcanza a ver el cielo está pura nube y pura lluvia ya se está quitando medio lluvia pero miren ya ya al fondo ya se alcanza a ver que va a estar soleado un calorón que va a estar haciendo más atrás a ver si no está nublado también pero lo más seguro es que hay un solazo continuamos vámonos esta es la segunda caseta saliendo del salto y cuesta actualmente 171 continuamos ya se acerca más poquito el sol miren ya llegamos 122 kilómetros y ya se ve un poquito más el más claro ya está quitando la lluvia hubo mucho tramo que sí fue muy fuerte la lluvia lo bueno es que pues nos regresamos aquí por la autopista y no por la libre porque por la libre existe hay demasiadas curvas y está más peligroso pero bueno ya casi llegamos falta o sea algunos 20 minutos yo creo este video va a estar más cortito que el anterior pero nuevamente les recuerdo en el video anterior hicimos el trayecto por la libre en el cual se ven más paisajes acá pues grabamos más que nada el camino y por el otro más paisajes por este se ven pues los caminos los túneles los puentes y por el otro pues toda la zona boscosa los pinos los barrancos entonces espero que les guste los dos si no han visto el otro nuevamente les dejo el link aquí arriba en la descripción y aquí arriba en el enlace que voy a poner llegamos a ya vamos a pasar a concordia creo que ya 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 pasamos a la altura de concordia ya vamos a llegar aquí a donde está villa unión puentes y caminos les agradece su preferencia dos casetas una de trescientos sesenta y cinco si mal no recuerdo y otra de ciento setenta y uno nos vamos a ir por el libramiento más allá que se cuesta cincuenta pesos para pues irnos todo el camino por la libre aunque podamos tomar el camino por vía unión que es por donde veníamos en la libre pero vamos a agarrar el libramiento para que vean exactamente cuantas de casetas en caso de que tomen pura autopista de durango para acá debe haber otra caseta entre durango y el salto creo no sé no me he venido desde durango por la autopista pero supongo que sí hasta hacemos las cuentas más adelante entonces parece que aquí ya va a estar el entronque para el Tepic Guadalajara va a ser la en Culiacán sí aquí está el entronque ya entonces aquí más allá en este entronque si agarras para la derecha te vas a durango también agarras para la derecha y ya está una glorieta que te retorna para acá para la izquierda y esa te lleva vía unión y ya agarras la libre para Mazatlán pero vamos a ir derecho a tomar este libramiento para llegar por la entrada norte hay una caseta aquí más adelante que cuesta como cincuenta pesos entonces continuamos ya estamos aquí en tierras más en Tulecas 30 grados se siente mucho la diferencia el trabajo en julio el vidrio y calorcito macizo pero bueno es parte de vivir en la costa hay que aguantar el calor lo bueno que nos queda la sierra cerquita y pues podemos ir a pasearnos por si no se aguanta el calor vámonos muchachos vamos a pasar por el TAC a ver si me lo agarra la última vez no lo agarra en esta caseta no sé por qué espero que si lo agarren porque así no me voy a tener que retornar a vídeo esperamos el TAC pase en esta ocasión a ver si lo agarra y y y y y no lo agarra no sé por qué siempre falla en esta caseta no sé por qué no lo agarra siempre en el en el exclusivo de telepeaje solo en esta caseta los mañosos pero van a ver que ahorita voy a pasar por aquí donde se paga y si lo va a agarrar vamos a comprobarlo no sé si sea una estrategia la caseta o por qué por qué no lo agarra aquí en el exclusivo de telepeaje me ha pasado en dos ocasiones que en estos donde son multimodal si lo pagan si lo aceptan pero en aquel no el mañoso que está así están las condiciones de telepeaje oiga por qué no agarra el TAC aquí eso no eso me cayó espera no más en esto siempre falla en esta porque es que no te falla sino que no te la agarra a mi siquiera la defensa no está ni fallando allá me decía rechazada ah no no aquí no te la rechazas está bien no hay bronca le pago un efectivo ya pasamos la caseta miren ya se ha alcanzado la sotena mucho ruido verdad mejor no les muestro porque se metió mucho ruido y no se alcanza a ver entonces aquí está la libre la México 15 México 15 libre a la derecha es a Culiacán pasa hacia el puente y ahí está a la derecha también el retorno para Mazatlán ese retorno está muy cerrada la curva pero hay que agarrarla despacito porque te puede salir está muy muy cerrada está muy cerradita la curva está muy cerradita la curva y aquí estamos en Mazatlán miren nomás el calorón que está haciendo el calorón que está haciendo y aquí estamos en Mazatlán por allá veníamos y allá vamos es alcanzador el faro el cerro de la nevería el cerro de la nevería es donde están las antenas emblemático de aquí de Mazatlán y ya pues estos son cuánto unos tres kilómetros cuando mucho y ya llegamos al letrero donde dice bienvenidos a Mazatlán cuatro cuatro exactamente allá al fondo que nos comentó el faro el faro y el cerro de la nevería S. B.T. que es más liviano para correr estamos ya llegando a Mazatlán muchos guachos los soldados del otro lado A ver A ver, a ver, ahí ya está el letrero Ahí se alcanza a ver ya el letrero que dice Bienvenidos a Mazatlán Bienvenidos a Mazatlán Ahí se alcanza a ver Ahí está Llegamos con estas condiciones Ahorita les digo Cuánto gastamos en casetas Ya que llega la casa, llega la cuenta De El Salto, Durango a Mazatlán Fueron tres casetas 547 pesos en total Y de camino hicimos Dos horas con 18 minutos ¿De qué quieres ver o qué? ¿Cómo tú quieres? Bueno Ya, esto ya es parte de Mazatlán Aquí es donde inicia Mazatlán, el venadillo Que por cierto ¿Por qué crees que se llama venadillo tú? Tío, ni por qué crees que se llama venadillo Por un árbol Un árbol, sí Yo pensé que era por un venado chiquito Un venadillo Es un árbol Pero cuando estaba más chiquillo Pensaba que era un venado chiquito Pero bueno Ya llegamos Aquí en González Uriana Acaya Antes Plaza Sendero Y pues esto ya Es el inicio de Mazatlán Así que pues espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Compartir Darle like Ver el anterior video Si tienen tiempo Si no Pues véanlo cuando tenga tiempo Porque si va a estar algo largo Y bueno Pues nos vemos en la siguiente Aventura Hasta la próxima